Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de brokers. Me habéis pedido bastantes personas que hable de brokers, así que vamos a hacer una comparativa de los brokers principales que yo considero más importantes y al final hablaré de uno nuevo que pretende revolucionar el mundo de los brokers. Ningún producto es perfecto, así que voy a destacar de forma breve lo que me gusta y no me gusta de cada oro. Empezamos. En primer lugar tenemos Interactive Brokers, el discount broker americano. ¿Qué me gusta de él? Puedes operar prácticamente en todos los mercados, tiene comisiones muy bajas de 1 dólar o 0,5% de la operación, además la comisión por cambio de divisa es solo del 0,1%. Sus bajas comisiones le hacen especialmente popular con los traders, aunque como sabéis yo no hago trading, me viene bien para hacer compras periódicas y no tener que preocuparme mucho por el coste fijo que tiene cada operación. En tercer lugar la seguridad, es un broker con mucha historia, cotiza en bolsa así que su información financiera es pública y está regulada por la SEC. Para acciones, bonos y fondos tenemos una protección de 500.000 dólares con un máximo de 250.000 de efectivo. En cuarto lugar no hay depósito mínimo, lo cual es muy interesante ya que hasta hace poco era necesario ingresar o transferir 10.000 dólares para poder abrir una cuenta. Y en quinto lugar tiene un buen servicio al cliente. ¿Qué es lo que no me gusta de Interactive Brokers? Pues principalmente que su plataforma no es muy intuitiva, así que estoy seguro que van a tener que trabajar en ello porque realmente es mucho más complicada que las demás plataformas. Lo bueno es que tiene una aplicación y la aplicación es bastante más fácil de utilizar. La segunda cosa que no me gusta es que tienen un fee de mantenimiento de 10 dólares al mes. Si tu cuenta está por debajo de 2.000 dólares y no generas 10 dólares en comisiones. Eso sí, te exigen de esta comisión durante los primeros tres meses. Por último, en relación con las comisiones, Interactive Brokers ha lanzado Interactive Brokers Lite, que es una plataforma más dirigida a los retail investors que les permite operar sin ningún tipo de comisión. Eso sí, de momento solo es válido para clientes en Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos el Discount Broker holandés de Giro. ¿Qué me gusta de Giro? Pues por ejemplo, que es muy fácil de utilizar. Tiene una plataforma tanto en la web como en el móvil muy intuitiva. En segundo lugar, tiene comisiones muy muy bajas también, sobre todo destaca en las del mercado americano y además, importante, no tiene comisiones de mantenimiento. A eso hay que añadir que te permite operar con ciertos fondos indexados de forma gratuita. Y por último, está regulado por la AFMV, que es la autoridad holandesa, y también por la CNMV. ¿Qué no me gusta? Actualmente hay una demora importante en la lista de espera para crear una cuenta. Esto anteriormente era muy rápido, así que imagino que lo solucionarán tarde o temprano. Otra cosa que no me gusta es que no cotiza en bolsa, con lo cual su información financiera no la conocemos y no tiene licencia bancaria. La protección máxima que tenemos en este broker es de 20.000 euros. En tercer lugar, tenemos eToro, la Fintech Israeli. ¿Qué me gusta de ella? Es muy muy fácil de usar. En mi opinión, tiene la mejor plataforma, es súper intuitiva y es bastante gráfica. Además, la aplicación también es muy buena. Ha introducido el concepto de social trading, que es básicamente que tú puedes invertir según lo que hacen ciertos influencers de la inversión o del trading y puedes copiar el porfolio de la gente que está invirtiendo. Otra cosa buena es que no tiene comisiones de compra-venta ni de mantenimiento siempre y cuando realices un trade al año. Por otro lado, es muy fácil y rápido abrir una cuenta y está regulado por el FCA, que es la autoridad británica, y también la CNMV. ¿Qué no me gusta? Pues que no son muy transparentes a la hora de revelar que las comisiones por cambio de divisa son muy altas. Hay muchísimas quejas sobre esto y con razón porque realmente está bastante escondida esa información. Solo aceptan dólares, entonces si tú haces una transferencia con euros, cuando llega a tu cuenta de eToro lo tendrás en dólares. En principio uno puede que no se dé cuenta, pero si haces números te das cuenta de que te han quitado un 2,5%, entonces te habrían quitado unos 25 euros. Además, también te lo cobran al retirar tu dinero para pasártelo a euros de nuevo y una comisión fija aparte de 5 dólares por retirada. Para no caer en la trampa te recomiendo que hagas la conversión fuera de eToro y transfieras directamente dólares. Para realizar esto, créate una cuenta en Revolut que es bastante útil y es gratuito. Muchas personas se quejan de que no se respetan los precios de las órdenes cuando se ejecutan o que directamente antes ni se ejecutan. El servicio al cliente es mejorable ya que, según he leído, suelen tardar bastante en responder cuando uno tiene problemas. Y por último, no cotiza en bolsa así que no tenemos la información financiera, no tiene licencia bancaria y nuestra protección máxima es también de 20.000 euros. Antes de acabar, quiero comentar la llegada de 99, un nuevo broker español estilo Robinhood. Su modelo está basado en una tarifa plana mensual cuyo importe dependerá del valor de la cuenta. Este broker online está destinado a un perfil principiante con un nivel de fondos modesto. Como ves, no cobran comisión ni por operación, ni por custodia, ni por dividendo y la plataforma gana dinero con su tarifa plana, que como ves cobra 0,04% si tienes menos de 10.000 euros, 0,03% si tienes entre 10.000 y 100.000 y 0,01% si tienes más de 100.000 euros. Actualmente su oferta es limitada, ya que acaba de salir y solo ofrece las 80 acciones más importantes del mercado americano. El broker asegura que en una siguiente fase se podrá comprar hasta el 80-90% de todas las acciones americanas. Lo que no está en sus planes de momento es dar acceso a otro tipo de activos que no sean acciones. Y a corto o medio plazo no se prevé que ofrezcan acciones españolas, ya que el coste es mucho más alto que para el mercado americano. De momento solo está disponible en iOS para productos de Apple, pero llegará pronto a Android. Todos los brokers en general tienen cuentas demo, cuentas con las que tú puedes practicar de forma ficticia. Te recomiendo que abras cuentas demo antes de empezar si no tienes muchos conocimientos y te lo tomes en serio, veas cómo va un año y a partir de ahí ya si quieres ingresa dinero. En resumen, aunque Aitorio tiene el mejor concepto de broker moderno, de momento hay inconvenientes que me alejan de él. De giro es una gran opción para empezar y si más adelante quieres invertir más fondos, quizá Interactive Brokers sea una buena idea. En cuanto a internet parece interesante, así que habrá que estar atento cómo evoluciona. En cualquier caso os dejo un link en la descripción por si queréis investigar más a fondo cada uno de estos u otros brokers. Y esto es todo por hoy, recordad chicos, invertir con sentido.